Bueno, muchas gracias por haber venido, muchísimas gracias a todos y a todas, tanto a todos los que están acá presencialmente como a los que nos están viendo por streaming. En primer lugar, darles las gracias al señor Pablo Genegas, el rector de Comunicidad de Comunicidad de los Unidos Cristianos por el apoyo y la confianza depositada en el colegio. También agradecer a la Embajada de Francia, el señor Jean-Claude Red y la señora Sophie de Ville, quienes son el ex consejero de la cooperación y de acción cultural de la Embajada de Francia y director del Instituto Francés en Chile. Y Sophie, agregada de cooperación universitaria y científica de la Embajada. Para ellos, muchas gracias. También agradecer a Delia Pizarro, la coordinadora de la unidad de comunicaciones y ciudadanía del Archivo Nacional, a Iván Núñez y Álvaro Mena también, que son miembros de su equipo. Y darles las gracias en general al Archivo Nacional por facilitar esta dependencia. También agradecer a la séptima Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria, realizada hace poquito, entre los días 5 y 7 de octubre, por generar el marco de posibilidad para la invitación del Profesor Pierre Dardot a la Escuela de Psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, al Magister en Praxis Comunitaria y Pensamiento Sociopolítico y al Magister de Praxis Clínica y Sociedad por su participación en este evento. Especialmente también darles las gracias al Profesor Alejandro Bilbao, quien vamos a tener la buena fortuna de poder escucharlo también, por su apoyo invaluable, tanto académica como logísticamente, para esta conferencia. A todos y todas las que nos han acompañado y colaborado en esta visita de Pierre y de Andardot, y por supuesto a Pierre y a Anne, que junto al invaluable aporte a la discusión contemporánea del Profesor Dardot, nos han ofrecido una palabra de amistad, humilde y sencilla, lo cual en tiempos de golatrías y narcisismo incontinente se agradece infinitamente. Por todo, y a todos y todas, muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. En esta oración, el Profesor Dardot nos presentará a la conferencia Lo común como práctica de resistencia, la cuestión de la institución. El Profesor Dardot es Doctor en Filosofía, Profesor emérito de la Universidad de Nanterre de Paris 10, investigador adjunto del Laboratorio Sophia Paul, que es la unidad de investigación en sociología, filosofía y antropología política de la misma universidad, y que junto a Christian Laval han fundado y liderado el grupo de estudio Cuestion Marx. El Profesor Dardot es especialista en Marx y G. y sus trabajos inscriben en el horizonte de la crítica política de la sociedad contemporánea. Junto a Christian Laval ha publicado títulos de referencia mundial, tales como La Nueva Razón del Mundo, ensayo sobre la sociedad neoliberal, en el año 2009, traducido al castellano por Gevisa en 2013, con un ensayo sobre la revolución del siglo XXI, publicado en 2014, y traducido al castellano en 2015, y también en uno de los últimos libros que han sacado, La pesadilla que no acaba nunca, El neoliberalismo contra la democracia, del año 2016, traducido al castellano del año 2017. Luego de su conferencia, aunque durará entre 45 minutos y una hora, haremos un breve comentario de unos 10 minutos, junto al Profesor Alejandro Bilbao. El Profesor Bilbao es Doctor en Ciencias Humanas y Clínicas de la Universidad de Tiderot, de Paris VII, y es Profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y del Instituto de Humanidades de la Universidad de Los Lagos. Y quien habla, Francisco Yaneret, soy Doctor en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, y también Profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Posteriormente a ello, se abrirá la palabra para dialogar con el Profesor Dalbot. Así que, Profesor. Si, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias por esta invitación, por darme la oportunidad de pronunciar esta conferencia sobre un tema que quizás es un poco difícil, un poco difícil de detectar porque hay temas de práctica, de resistencia, y al mismo tiempo de la institución. No es evidente hacer el vínculo de manera directa entre estas dos nociones. Es justamente la resistencia y la institución. Porque hay toda una tradición, no simplemente en filosofía, sino en otras disciplinas que tienen tendencia a oponer la resistencia justamente con la institución. Es decir, hacer de la institución una especie de aparato de poder en el cual tenemos justamente que resistir. Y la tesis que yo quisiera apoyar acá es que las prácticas de lo común, yo voy a explicar rápidamente lo que yo entiendo por esto, son prácticas de resistencia, pero al mismo tiempo son prácticas que presentan una dimensión de institución. Es muy importante señalar esto desde un principio. Yo siempre hablo, y la persona que escribe conmigo, Christian Laval, nosotros normalmente hacemos referencia a Michel Foucault. Yo me acuerdo particularmente de una fórmula que nosotros encontramos en una obra de Michel Foucault, en un libro de Michel Foucault, que es de 1976, que es el primer volumen de la historia de la sexualidad. En 1976, 77, una especie entonces de desvío de Foucault hacia otra dirección. Y el primer volumen se llama Historia de la sexualidad o la voluntad de saber. Hay tres tomos que se siguen unos de otros y la voluntad de saber es un texto muy importante. Porque en este texto Foucault se pregunta, se interroga sobre el poder. ¿Qué es el poder finalmente? Podemos decir que es la gran pregunta, es la gran interrogación, saber cuál es la naturaleza del poder. Y hay una tendencia a responder de una manera un poco desconcertada. El poder, dice, sobre todo una relación con otras fuerzas. Y desde que entiende un concepto relacional del poder. Y dice en este texto que ahí donde existe el poder, existe también la resistencia. El poder y la resistencia son absolutamente indissociables. Entonces no podemos imaginar un poder que no suscita una resistencia o que no se encuentra con una resistencia. Y no podemos imaginar una resistencia que no sea una resistencia a un poder. Entonces desde ese punto de vista hay una relación muy fuerte. Es por eso que yo digo concepto relacional del poder. El poder no es una cosa, el poder no es una cosa, particularmente no es una cosa que se tome, no es una cosa que se conquiste, no es una cosa entonces de la cual nos protegemos. Sino es una relación, antes que nada. Esto es un punto fundamental. Y justamente ahí está el tema de la resistencia. Ahí está la resistencia al poder. Y la pregunta que yo quisiera hacer es saber si las prácticas de resistencia pueden bastarse a sí mismas o las prácticas de resistencia no tienen que ser presentadas al mismo tiempo con una dimensión que yo llamaría una dimensión de institución. Una dimensión de institución que puede ser productiva porque efectivamente podemos resistir a un poder sin producir. Sin producir algo es la resistencia porque ahí está ese poder. Yo no formo parte, y lo digo desde un principio, de los que exaltan la resistencia por la resistencia, considerando que toda resistencia, porque es resistencia, produce algo. Toda resistencia no es productiva. Hay resistencias que pueden ser a veces estériles, pero existe una condición que tiene que estar presente justamente para que la resistencia sea productiva y no sea estéril. Y esta condición es una condición positiva que está vinculada a la reflexión que nosotros vamos a realizar o que hemos realizado con Cristian sobre la noción de institución. Bueno, les presento rápidamente el marco de mi reflexión para hacerles entender que ahí tenemos, hay algo que puede complicar el procedimiento de Foucault. No, porque Foucault no plantea, y van a entender por qué después, no plantea entonces el tema en estos términos. Entonces, no hay una práctica de resistencia que sea una práctica de institución. Para decirlo desde un principio, porque va a ser el corazón de mi presentación, Foucault no habla de las prácticas instituyentes o establecidas. Estoy utilizando el participio presente, pero ¿y por qué? Porque para nosotros las prácticas de lo común son las prácticas de resistencia y las prácticas, entonces, instituyentes o de lo establecido. Nociones que figuran en el corazón de la obra que nosotros vamos a ver, entonces, sobre el tema de lo común. Así se traduce, lo común es una obra, es un libro en el capítulo 10, que nosotros llamamos la práctica instituyente o de lo establecido. Lo primero que yo voy a hacer, esta primera parte de mi presentación, está directamente una relación con la manera en la cual la institución ha sido introducida en una disciplina que se ha presentado de inmediato como una ciencia de la institución. Y esta, ¿cuál es la sociología? Y para la sociología, desde el fin del siglo XIX y principios del XX, la institución lo hace en primer lugar. Es el hecho primero, es el hecho social primario, es el objeto por excelencia de esta disciplina que se llama sociología. Y luego, la segunda parte, voy a hablar de la manera en la cual se plantea la institución, cómo emerge este tema de la institución. ¿Cómo se plantea y emerge en el siglo XX? Son definiciones, entonces, que fueron entregadas primero por Durkheim y que son tomadas al principio de la historia de la sociología como disciplina. Pero en 1960, a fines de los 50, a principios de los 60, comienza a haber un cuestionamiento de esta noción de institución. Y ustedes van a ver que esto es muy importante porque podemos decir que Foucault fue uno de los artesanos de esta crítica social dirigida a este enfoque sociológico dominante de la institución. Y en la tercera parte, voy a estudiar más particularmente el concepto de práctica instituyente, de praxis, instituyente. Y en una última parte, voy a defender justamente la tesis según la cual las prácticas de lo común son prácticas instituyentes. Todas las prácticas instituyentes no son prácticas de lo común, sino que las prácticas de lo común son prácticas instituyentes. Entonces, presento así a grandes rasgos, entonces, cuál va a ser mi conferencia y así ustedes se pueden ubicar más fácilmente. Voy a comenzar entonces por este tema del objeto de la sociología. El objeto de la sociología, ustedes saben, en 1901, en una gran enciclopedia, existe una definición que fue bastante célebre de la sociología, que fue dada por dos padres de la sociología, Moss, Marcel Moss y Paul Foucault. Y la definición que ellos dan es que la sociología es la ciencia de las instituciones. Simplemente eso. Es la gran definición que encontramos articulada desde 1901 y que Durkheim tomó también en lo que se llama las reglas del método sociológico y toma esta definición de la sociología. Hay que comprender que en esta definición, la cual yo voy a volver, existen dos aspectos que son complementarios. El primer aspecto es que la institución es algo que está preestablecida siempre. Es algo que los individuos siempre encuentran ahí. Es algo que por consecuencia preexiste. Un punto muy importante, uno no se plantea el tema de saber cómo las instituciones pueden nacer a partir de las prácticas o de las actividades de los individuos. Se considera que la institución está ahí y nos preguntamos entonces cómo funcionan. Pero hay dos aspectos que son muy importantes. El primer aspecto es el que yo acabo de indicar, el carácter preestablecido, preexistente. Y luego tenemos un segundo aspecto que es muy importante, que es el carácter obligatorio de la institución. La institución, en primer lugar, precede la actividad de los individuos. De manera general, precede a los individuos anteriores. A ellos, el individuo, como lo puedo decir, deben inscribirse o integrarse en una institución que ya existe. Y por otra parte, la institución se caracteriza por su fuerza de obligación. Y ahí los efectos, que son los efectos de limitación, de límites, de coerciación y de imposición. Es así como en general hemos llevado a caracterizar la institución desde el principio del nacimiento de la sociología. Pero lo que me parece importante es comprender el vínculo que se establece en el espíritu de los fundadores de la sociología frente a estos dos rangos, entre estos dos caracteres, entre estos dos aspectos. Y es porque la institución precede, es porque la institución preexiste, es porque la institución siempre está delante de los individuos de las actividades y es por eso que los obliga. Hay una especie, como podría decir, de prestigio, de autoridad, que se une a lo que precede la actividad de los individuos. Porque siempre es más antigua que los individuos y es porque se impone a los individuos y es justamente por esto que tiene una fuerza de obligación. Es lo que ustedes encuentran, podemos decir, en el primer pensamiento de la institución en la época moderna y es un pensamiento que va a ejercer una influencia muy profunda y muy durable. Para darles una idea de la importancia de esta definición, les voy a dar una cita de Durkheim, que no tiene ninguna ambigüedad. Podemos llamar, dice él, institución a todas las creencias y a todos los modos de conducta instituidos por la colectividad. Ahora, me detengo aquí en esta definición y esta definición me parece que presenta un aspecto muy importante y es, ¿qué es lo que está instituido? Todo lo que está instituido por la colectividad merece ser llamado institución. Si yo digo esto, porque ustedes ven que en esta definición no existe un participio presente, existe simplemente un participio pasado. Esto es muy importante de comprender. El gesto inaugural de la sociología va a ser el de llevar la institución al instituyente. La institución como tal es el instituido, el participio pasado. Y nada más que eso. Podemos interrogarnos sobre las razones por las cuales existe esta definición, pero me parece muy importante poner el acento aquí, porque, ¿cómo podría decirlo Durkheim, repite esto muy a menudo? Él dice, la institución es un conjunto de actos, de ideas, instituidos, todos instituidos, que los individuos encuentran delante de ellos y que se impone a ellos. Ustedes ven, entonces, siempre hay una primacía casi exclusiva de los instituidos. No se cuestiona la dimensión de la institución como gesto instituyente. Nunca el participio presente, siempre se utiliza el participio pasado. Entonces, esta preocupación me parece que está vinculada a algo que es muy importante en el programa, que es el de la sociología en sus principios. Se trataba primero de interrogarse sobre una tensión interna de la sociedad, porque por un lado teníamos un cierto temor de retorno al antiguo régimen, al régimen de los estados que no eran como los otros, y por otra parte había un miedo de lo que nosotros podríamos llamar, o que se llamaba en la época, la anomia, la anomia, la ausencia de la ley, que hacía que los individuos estaban desvinculados, desolidarizados, desenmarcados, completamente aislados. Entonces, en la sociología, en la primera sociología, tenemos este miedo, este gran miedo, miedo a la falta de leyes y al retorno al antiguo régimen. Y la sociología insiste en este marco estable que ofrece el fenómeno de la institución. Y es por eso que insiste mucho en el instituido, no sobre el instituyente, incluso desconoce la dimensión del instituyente. Y hay que recordar aquí que aquí hay una etimología que es muy fuerte, tienen una raíz indoeuropea, que significa estar de pie. Y literalmente, ustedes tienen una instatuere, es decir, el prefijo es estatuere, en latino el verbo, y significa ubicar dentro, establecer, hacer que se mantenga. De ahí viene la idea que la institución es lo que hace, o que se mantenga la sociedad, una idea muy importante que está ahí. Es lo que hace permanecer, y esta es la razón por la cual esta raíz tiene una gran importancia. En todos los idiomas, ustedes toman el alemán y tienen stein, el verbo que significa justamente estar de pie, mantenerse de pie. Stand, que significa el estado, la condición. En inglés, ustedes tienen stand. Ustedes tienen exactamente la misma raíz, siempre está la idea de mantenerse y de hacer que se mantenga. Y es por aquí como la sociología comienza su reflexión sobre la institución. Y luego, ustedes tienen, a partir entonces de lo que yo he llamado, entonces, esta vuelta de los años 60, este vuelco en la historia de la sociología, y este va a ser mi segundo punto, la segunda parte de mi presentación, voy a ir a distinguir dos programas. Un primer programa de investigación, que es un programa positivo y reconstructivo. Se trata, entonces, de reflexionar sobre la manera en la cual las instituciones pueden remediar la inestabilidad de la sociedad. Se trata, por consecuencia, entonces, de considerar a la institución, antes que todo, como un factor de estabilidad. Ese es el programa positivo, es el programa reconstructivo, que era el de Durkheim, que era el de Moss, que era el de Foconé, y que va a ser el de muchos otros también después. Y, ustedes saben, lo que nosotros hemos llamado la sociología funcionalista, de después de la guerra, después de 1945, y tenemos otros teóricos, que siempre tienen esta idea, esta preocupación, hacer que la institución le entregue a los individuos un marco estable, la idea que los individuos tienen que adaptarse, la idea que la institución está vinculada también a la división del trabajo. A la repartición de las funciones. Ese es el primer programa. Y luego hay un segundo programa que yo llamaría, para que sea más cómodo, incluso si vale lo que vale, un programa crítico. Un programa crítico, entonces, que emerge a final de los años 50, y que durante el año 1960 comienza a suplantar el antiguo programa. Entonces, un nuevo cuestionamiento por el programa crítico del programa positivo y reconstructivo, que era el de la sociología al principio. Este programa crítico se articula de múltiples maneras. Está, por ejemplo, una crítica de tipo utilitarista. Hay muchos autores, particularmente anglosajones, que se preguntan para qué sirve la institución. ¿A qué sirve? ¿A qué sirve? Bien, vos decís. Entonces, está bien. ¿A qué sirve como tal? Sirve como tal. ¿A qué sirve como tal? Gracias. 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 Mezclen de manera clara, pero hay indiscutiblemente una mezcla que tiende a ir hacia un cierto cuestionamiento del modelo sociológico que era dominante hasta ese momento. Y para ser breve y para concentrarme realmente en un punto que es muy importante para lo que viene después de mi exposición, me voy a abocar más bien a esta crítica democrática. Esta crítica de la institución desde un punto de vista democrático. Hay dos autores que me parecen bastante emblemáticos de esta crítica. Que se va a reforzar cada vez más. Irving Goffman, por un lado, que es un autor muy importante que fue publicado en los años 60 con un libro que se llama Asilos en plural que va a ser traducido en francés, coincidencia, en 1968. Y esta aparición, esta traducción de Asilos de Goffman se encuentra presentada en francés por alguien que a lo mejor ustedes conocen que es Robert Castel. El que presenta entonces la traducción por primera vez en francés de la obra de Goffman es Robert Castel. Van a ver entonces ustedes inmediatamente, iba a decir casi el humor que es el de ese momento en particular de fines de los años 60. Cuando Goffman habla de Total Institution, Castel fue y tradujo Institución Totalitaria. Pasamos entonces de Institución Total, literalmente, la expresión inglesa, a Institución Totalitaria en francés. Es un pequeño desplazamiento, pero evidentemente tiene grandes consecuencias. Tienen una crítica entonces del sometimiento institucional. Los dos autores de los que estoy hablando rápidamente, de los que voy a hablar rápidamente, son autores que toman la prisión como modelo de la institución. Ven ustedes que estamos muy lejos de Durkheim, muy lejos de Marcel Mauss y muy lejos del punto de inicio de la sociología. La prisión entonces, las prácticas que son aquellas de la prisión, se vuelven prácticas emblemáticas de las prácticas que permiten comprender lo que son las instituciones. Y luego, tienen una obra, una obra importante de Foucault, que se llama Vigilar y castigar. Y la otra obra es una que yo cité al comienzo, el primer tomo de la historia de la sexualidad, que es La voluntad de saber. Y en estas dos obras, Foucault es llevado entonces a dar a la institución una caracterización realmente muy distinta de aquella del primer programa de la sociología positiva y reconstructiva. Efectivamente, ustedes encuentran en Vigilar y castigar la idea, tal vez es una de las tesis que están en el corazón mismo de esto, la idea fundamental según la cual, las prácticas de aprisionamiento que permiten entender la prisión como institución. Siempre hay que referir la institución a las prácticas. La institución siempre está desbordada por las prácticas. La institución no se explica por sí misma. Esa es una crítica bastante directa a toda la tradición de la sociología. La institución no es un hecho primero. Lo hago a propósito, tomar justamente el contrapié de la formulación que era la de Durkheim. Y finalmente la tesis de Goffman, también la tesis de Foucault, es que la institución nunca es primera. La institución siempre es producida. A partir de algo que la desborda, tanto por abajo como por arriba. Por arriba porque está la normalización de la sociedad tomada en su conjunto y por abajo porque hay prácticas que son prácticas que no se ven, que son bastante difíciles de considerar con atención y que hacen que justamente la institución pueda ser entendida en su funcionamiento. Las prácticas, la práctica punitiva de la prisión es lo que permite explicar la institución prisión para esquematizar un poco la tesis de Foucault. Y luego, al mismo tiempo de esto, tienen una especie, no sé cómo podríamos decirlo, una toma de partido metodológico de Foucault, siempre en la obra que cité al principio, es decir, la voluntad de saber, la historia de la sexualidad. Y dice lo siguiente, a propósito del poder, sin duda, dice él, hay que ser nominalista. Esto quiere decir, y lo van a ver, que el poder es ante todo un nombre. Tiene relación con lo que les decía al principio, no es una cosa el poder. El poder no es un objeto del que podríamos ampararnos. El poder es ante todo el nombre, el nombre que le otorgamos a una situación estratégica, compleja en una sociedad determinada. Eso es lo que dice Foucault, el poder es eso. Es algo, entonces, que tiene que ser referido, remitido a relaciones al interior de una sociedad. Situación estratégica compleja, estratégico para Foucault, significa siempre que se trata de una relación entre fuerzas. Esto es para polemizar contra los que tienen una representación de la institución como sustancia. Por ejemplo, aquellos que dicen que vamos a conquistar el poder. Para Foucault, en estos textos y en otros, es una ilusión. Porque no es entender que el poder justamente no es una sustancia, sino una relación entre fuerzas. Es un punto, entonces, absolutamente importante en esta idea. Creo que si nos preguntamos cuáles son las relaciones entre los dos ejes, el eje reconstructivo y positivo y el eje crítico, el primer programa, el programa reconstructivo y el segundo, el programa crítico. Yo creo que hay dos consecuencias. Dos consecuencias que son efectos producidos por esta aparición del programa crítico. La primera consecuencia es que vamos a mirar cada vez más la institución como una negación de la actividad social viva, como una especie de enajenación. Aquel que empuja esta línea de pensamiento muy lejos es Sartre, porque en una obra que se llama La crítica de la razón dialéctica, se trata de la institución como una especie de enajenación de la praxis común, de la actividad común de los individuos, con la idea de que la institución es algo que tiende a recaer en la inercia, la idea de que la institución forzosamente tiene un destino o una lógica de inercia. Y por el otro lado, tienen un problema que aparece como consecuencia de esta crítica general de las instituciones, que es el problema del nacimiento de las instituciones. El problema del nacimiento y de la transformación de las instituciones. Porque reflexionan ustedes dos minutos. Cuando hablamos de las definiciones o partimos de las definiciones originales de la sociología y cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo nacen las instituciones? ¿Cómo se transforman? No hay respuesta para esta pregunta en el primer programa. ¿Y por qué? Porque ponemos atención únicamente a lo instituido. Si ustedes ponen atención únicamente al instituido, ¿cómo pueden explicar entonces la forma en que las instituciones nacen y cómo se transforman? Es imposible. Entonces podemos decir que hay un doble efecto un efecto positivo, benéfico, beneficioso, que rompe algunas certezas respecto a la institución. Pero al mismo tiempo, me parece que finalmente el tema del nacimiento de la institución, el tema del instituyente, de la dimensión instituyente, no es tan tomada en consideración ni por el primer eje ni por el segundo. Hay algo común, si ustedes quieren, a partir de estas líneas de enfrentamiento entre el programa positivo y reconstrutivo y el programa crítico. Lo que tienen en común es que la dimensión del instituyente no es realmente tomada en consideración. Nos interrogamos sobre el nacimiento de la institución, pero nunca nos preguntamos de qué manera la actividad instituyente está al origen de la institución, en el origen de la institución. Incluso Sastro, cuando habla de práxis común, no va muy lejos. Dice, la institución es una cosa y una práxis al mismo tiempo, pero no va más allá de esta observación. Y hay que esperar entonces algunos años para que esta pregunta realmente sea bien enfrentada. Y es justamente lo que quisiera conversar con ustedes, considerando esta tercera parte, que es la noción de praxis instituyente, de la que yo hablé. En la medida en que esta noción, les voy a explicar un poco de qué manera lo elaboramos, Cristian y yo cuando escribimos esto. Porque yo considero, y hay muchos lectores que nos dijeron eso, que el capítulo 10, que está consagrado a esta noción de praxis instituyente, forma un poco como, de alguna manera, el zócalo de esta obra en común. Praxis es el primer término de esta expresión que comporta dos. Praxis e instituyente participio presente. Comencemos por la praxis. Es una noción muy antigua, no voy a hacer la genealogía de esto ahora, pero es una noción que es muy antigua. La noción fue elaborada particularmente por Aristóteles. En Aristóteles encuentran ustedes una oposición, que es una oposición muy importante, entre praxis en griego y poiesis, es decir, la producción. Entre práctica, la práctica es actuar, y por otro lado, la producción. No es lo mismo que actuar. Por ejemplo, el arquitecto, su actividad es productiva. No compete de la praxis. ¿Por qué? Porque la praxis en sí misma tiene su propio fin. Mientras que si ustedes construyen una casa, como arquitectos dirigen los trabajos para construir una casa, el fin de esta actividad de construcción va a ser la casa. Por lo tanto, es un fin que es externo. Esa es la producción. Y Aristóteles dice, por el contrario, que la acción tiene su fin en sí misma. Por ejemplo, si tengo una acción que está lograda, la acción lograda no se va a medir en su resultado o en una obra. La acción se mide en su calidad interna. Por lo tanto, es una distinción que se hace bastante precozmente con, al mismo tiempo, esta observación de que la praxis no es particularmente valorizada. Para Aristóteles hay una especie de neutralidad en el plano ético entre la praxis y la poiesis. No valoriza la praxis. Dice, podemos ser viciosos. Por ejemplo, podemos transformarnos en viciosos a fuerza de actuar de manera viciosa. Y si nos volvemos virtuosos es porque justamente tomamos la costumbre de actuar de manera virtuosa. Y finalmente, el que cumplió actos valientes se vuelve por fuerza una persona valiente. Pero podemos también ejecutar actos viciosos y así nos transformamos en viciosos. Bueno, les estoy dando un poco los detalles, pero para indicarles simplemente que no hay valorización particular de la praxis. Me salto voluntariamente algunos siglos y llego entonces a alguien que elaboró o reelaboró la noción de praxis, que es Marx. Porque ustedes en él encuentran la idea de la praxis como producción. Eso ya es completamente nuevo, porque vuelve a poner en tela de juicio la oposición de Aristóteles de las que les hablé. Entre por un lado la praxis y por el otro lado la producción. Aristóteles decía esto y pensaba esto y Marx lo pone en tela de juicio y hace una separación entonces entre la praxis y la poiesis. Y lo que es muy importante es que piensa en la producción de manera muy amplia, muy, muy amplia. La praxis es una actividad de producción. Pero cuando nos preguntamos consultando los textos qué significa esta actividad de producción, tenemos dos respuestas. En primer lugar es la actividad productiva en el sentido más material del término de la esfera que llamamos la esfera de la economía. Pero también, en segundo lugar, es la producción de los individuos por sí mismos, la producción por los individuos de sus propias vidas. La autoproducción, si ustedes quieren, de los individuos porque ellos se transforman a sí mismos produciendo cosas, bienes materiales, por ejemplo. Y la praxis, la noción de praxis, concierne en él las dos dimensiones, tanto la transformación de los hombres que producen como la producción en sí misma. Son dos aspectos entonces que están bastante extrañamente puestos en relación unos con otros porque podemos preguntarnos si la noción de producción en Marx es una noción unitaria. ¿La producción es homogénea cuando hablamos de la producción de los individuos por sí mismos o cuando hablamos de la producción y la reproducción de sus propias vidas, hablamos de la misma producción? ¿Qué es de la producción material? Cuando hablamos de la producción material, ¿hablamos de la producción a través de los individuos o es algo que les es exterior? Cuando hablamos de la producción de su propia vida, de los individuos, hablamos de la autoproducción de los individuos. Entonces, concepto de producción, que es bastante problemático al parecer, y yo vuelvo entonces a una reelaboración bastante radical de la noción de praxis que nos ha inspirado mucho. Bueno, les dije ya que les iba a mostrar un poco cómo habíamos reflexionado sobre esta noción antes de hablar sobre el concepto de praxis antituyente. Y sucede que el autor que nos inspiró mucho es Castor Heris, un filósofo francés de los años 60, 70, que tuvo, para muchos de nosotros, tuvo una gran importancia. Yo no estoy hablando de lo que pudo aparecer en el ámbito de la psiquiatría antes, lo que yo llamé en el coloquio sobre la psicología comunitaria, la noción de institución como actividad. No estoy hablando de esto, podríamos volver a este tema después, pero yo encuentro que esta noción es más antigua, mientras que la de Castor Heris es de los años 70. Y es alguien, entonces, que es un psicoanalista de profesión, es un economista de profesión, y es un filósofo. Y ahí yo no voy a decir de profesión, porque la verdad es que no enseñó la filosofía como disciplina universitaria. Pero quizás no enseñó la filosofía en el ámbito universitario, pero entregó y elaboró instrumentos conceptuales absolutamente importantes. Dejó de lado su relación con el psicoanálisis. Yo pienso que una de las relaciones más difíciles para comprender de manera retrospectiva es la que existía entre Lacan y Castor Heris. Yo creo que ellos se detestaban cordialmente unos con otros, era algo recíproco, se odiaban. Entonces, hay páginas de Castor Heris que testifican de esto de manera muy violenta. Pero no es eso lo que me interesa. Lo que me interesa precisar ahora es la manera en la cual él pudo reelaborar la noción de praxis. Y eso es lo que nos puso en la vía de la elaboración de este concepto de praxis instituyente. Castor Heris dice entonces, reelabora varias cosas de manera simultánea. La primera cosa es la noción de creación. Dice que la verdadera creación no es una producción. Contra Marx, la producción es una imitación. La fabricación siempre es una reproducción, nunca una creación. La verdadera creación, dice él, es una creación a partir de la nada. Es muy provocador. Cuando uno conoce a Castor Heris, uno sabe que es muy provocador. Pero retoma entonces la creación a partir de la nada, lo teológico. Cuando sabemos entonces que esto es la patencia exclusiva de Dios, ¿no es cierto? Pero él dice, no, la creación humana cuando es verdaderamente una creación es absoluta. Entonces, le dice, por ejemplo, se crean significados o significaciones sociales imaginarias. Esta actividad creadora la lleva a lo que él llama el imaginario instituyente. Llama esto el imaginario instituyente. El imaginario instituyente, ¿quién es? Nadie. De manera igualmente provocadora, retoma el término griego que utiliza Ulises para responder al tema del cíclope. ¿Cuál es tu nombre? Y dice en griego, utis, que quiere decir nadie. Entonces, hay muchas provocaciones aquí, pero hay muchas de las reflexiones de Castoria, dice. La creación, entonces, es la obra, no es la obra de alguien en particular ni de varias personas. Sí, es la obra de nadie, porque es la obra de todo el mundo. Es el colectivo anónimo impersonal que ha llevado a cambiar los significados imaginarios sin que podamos mostrar cuál es la actividad o este cambio. Ahí estoy tomando un ejemplo de empresa. La empresa, desde el punto de vista de Castori, ustedes pueden decir perfectamente que la empresa es hoy día, o se ha transformado en el significado social imaginario central del neoliberalismo. ¿Alguien en particular ha creado esta forma? Castori diría, ciertamente, no. ¿Es el resultado de un complot establecido por algunos ideólogos neoliberales? Él diría, no. La empresa, la empresa, el emprendedor, todo lo que tiene que ver, se ha transformado en el significado dominante de la sociedad neoliberal, querámoslo o no. Estoy tomando un ejemplo mío, no es un ejemplo de Castori. Y la tercera noción es la noción de praxis. La noción de praxis, y ahí Castori dice, en relación a sus predecesores, él es bastante innovador. Y él dice que la praxis es una actividad consciente. El imaginario instituyente es la actividad colectiva, anónima, que escapa completamente a la voluntad, a la toma de conciencia. Mientras que la praxis siempre es una actividad consciente. Y agrega, es una actividad consciente que está ordenada con un objetivo, o con un objetivo que es la autonomía. La praxis, entonces, tiene como objetivo la autonomía. Y da ejemplos, no cualquier tipo de ejemplo, ustedes se van a dar cuenta de inmediato. Dice el psicoanálisis, la política y la pedagogía son formas de praxis. Freud había hablado de tres trabajos o oficios imposibles. Tres oficios imposibles, si ustedes se acuerdan, entonces, de lo que habla Freud. Y dice, cuando habla de los tres oficios imposibles, es educar, gobernar, analizar. Traducción de Castioreis, dice, entonces, la política, el psicoanálisis y la pedagogía. Entonces, ahí tenemos tres formas de praxis. Nos dice, entonces, Castoria dice, esto significa que el análisis, por ejemplo, como yo les dije, era psicoanalista de profesión, sabía un poco de lo que estaba hablando, entonces. Y dice, sobre el análisis, que es una praxis. ¿Por qué? Porque es una actividad consciente que persigue un objetivo que es la autonomía. La autonomía, en particular, de aquel que es analizado. Pero esta actividad que tiene por objetivo la autonomía, produce también en el analizado, como en el analista, una transformación. El que es analizado se ha llevado a se autoalterar o se autotransformar, autoalteración. Y esta autoalteración produce un nuevo sujeto. Entonces, al final del análisis, y quizás antes del fin del análisis, tenemos un nuevo sujeto que ha aparecido. Y esta transformación tiene relación con el analista mismo. Es decir, el mismo se encuentra transformado, una doble transformación, transformación de los dos polos de esta relación. Y él dice, bueno, esto es una praxis. Ustedes ven, entonces, que desde un cierto punto de vista, entre la praxis y el imaginario instituyente, está este sitio común, que son dos formas de creación. La praxis es una actividad de creación, el imaginario instituyente es una actividad de creación. La única diferencia entre las dos es que el imaginario instituyente es una actividad de creación que no es consciente, que escapa al control de la conciencia y de la voluntad. Es el asunto de nadie, si lo puedo decir de alguna manera. Mientras que, al contrario, la praxis es una actividad consciente. Y es una actividad consciente que es realizada en relación a un objetivo y que produce una alteración o una transformación en los dos polos de la relación. Es para indicarles que Castoria Dice ha sido para nosotros alguien extremadamente importante en la manera en que uno ha elaborado esta noción de praxis instituyente. Yo quisiera simplemente plantear el problema que estaba en el origen de la redacción del capítulo 10. Y yo pienso, entonces, no solamente este capítulo, sino que de todo el trabajo, yo no voy a revelar ningún secreto. Simplemente el trabajo que se llama Común fue redactado a partir del acuerdo político-intelectual que fue para nosotros el movimiento de los lugares, el 15M en España en el 2011. El movimiento, entonces, que hubo en el 2013, la noche de pie del 2016, sin hablar de otros movimientos de Wall Street o de las plazas, digamos. Pero desde el punto de vista intelectual, y digo intelectual, es la elaboración o la reelaboración de la noción de praxis por Castoria Dice, que fue algo determinante. Entonces, ahora vuelvo al tema que nos plantea esta noción para que pueda aparecer justamente en otra parte la noción de praxis instituyente, que es algo más específico. Yo diría simplemente que lo que nos pareció que planteaba un problema en el concepto de Castoria Dice es que era una creación que escapaba completamente a la voluntad de la conciencia. Por otra parte, había una creación que era de lo consciente, pero se trataba de saber cuál era la relación que había entre uno y otro. El tema que nos planteamos era saber si la práctica, si la praxis, las praxis, incluso para poner esto en plural, son susceptibles de modificar los significados o las significaciones sociales imaginarias. O entre las dos formas de creación hay una especie de abismo que no podemos llenar. Y nosotros dijimos con Cristian justamente que la praxis tiene que ser repensada de tal manera que a través de la praxis podamos tratar de explicar el cambio de significación social imaginario. Después de todo, podemos leer entonces el trabajo completo que tiene este título, lo podemos leer como una tentativa de tratar de explicar en qué o cómo las prácticas pueden transformar los significados sociales imaginarios. Y es exactamente lo que nosotros pensamos de la práctica de lo común son susceptibles finalmente de producir una transformación en la significación o significado social imaginario. Y por esta razón a menudo hablamos del imaginario de lo común. Yo he hablado sobre estos temas hace algunos meses en coloquios de psiquiatras, de psicoanalistas y de personas que trabajan en el ámbito de la psicoterapia institucional. Y esto es para decirles que esto está muy vinculado a imaginación y praxis. Justamente, imaginación y praxis en Castiori dice es un poco distinto. Por una parte tenemos el imaginario instituyente y por otra la praxis que son conscientes. Y nosotros nos preguntamos cuáles son las condiciones que nos podrían permitir, justamente o que deberían permitirnos pensar, en el poder de la praxis. El poder que tienen las praxis para cambiar a largo plazo los significados sociales imaginarios. Y en ese momento nosotros pensamos sobre la noción de praxis. Cuestionando la idea de que se trataba en el ámbito de la praxis como en el ámbito del imaginario de una creación absoluta. Una vez más, entonces Castiori dice, creación a partir de nada, etc. Le dije que era un provocador en la manera en que se expresaba, pero cuando uno lee algunas partes de sus trabajos, él reconoce que todas las actividades de este tipo se ejercen a partir de algo que ya está ahí, de algo que existe. Quizás es a partir de nada, pero siempre es una situación. Siempre es en condiciones determinadas. Y nos parece que ahí encontramos una de las lecciones esenciales de Max. La praxis no es una actividad incondicionada. Siempre es una actividad que está condicionada, porque es una actividad que siempre se encuentra delante de ciertas condiciones. Siempre que se llame estas condiciones de una u otra manera da lo mismo, pero hay que reconocer esto. Y en esta medida hay que evitar, mejor dar la impresión de que la praxis tiene relación con una creación absoluta. El sentido que tiene la praxis no estaba, pero hay maneras en que se puede transformar los significados que existen ya. Lo que existe más a menudo se llama el instituido. Se llama el instituido. Siempre nos encontramos con instituidos delante de nosotros, cualquiera sea la situación en la que nos encontremos. En esta reunión existen instituidos. Hay un marco, hay una sala, que no es cualquiera, que tiene una función, que está en el interior de la institución. Y el instituido siempre está ahí. Siempre está ahí. Hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos. Es difícil hacer como si no existiesen los instituidos. Es muy difícil. Entonces hay que ser lúcidos para no ser víctimas de ilusiones. Y hay que considerar que siempre existen los instituidos. Y todo el tema no es el de reconocer que existen instituidos, sino que se trata de saber qué hacemos con esto. Y ahí interviene la noción de praxis de actividad. Entonces hemos insistido mucho sobre esta idea, que la praxis es una actividad condicionada y no una actividad pura. Nunca ha sido una actividad pura. Nunca. Y nosotros nos teníamos que preguntar en un momento cómo vincular, cómo unir esta idea con la idea de institución. Entonces, Castoriadis nos pone en este camino porque es uno de los primeros que hace aparecer la noción de instituyente en participio presente. Es decir, es uno de los primeros que insiste en esta fuerza sobre el hecho que la institución es al menos una actividad que es un aparato de poder. Yo me acuerdo de los años de estudios que tuve yo y cuando en general hablábamos de la institución era en términos negativos. Yo mismo era un joven militante político de izquierda, como había montones en Francia y en todas partes del mundo. Y cuando se hablaba de la institución, nunca era de manera positiva. Siempre era para hablar de un aparato de coacción, de dominación. Siempre, invariablemente. Sabíamos, nadie es ciego, sabíamos que institución podía significar también una actividad, pero nadie se preguntaba qué actividad. Todo el mundo decía antes que nada y primero que todo es algo negativo. Y Bourdieu, el sociólogo Pierre Bourdieu, habló, y encuentro que es maravillosa la expresión, del humor antiinstitucional que reinaba en esa época. Les puedo decir que tenía absolutamente toda la razón en hablar del humor antiinstitucional que reinaba. Estábamos tomados en este humor antiinstitucional. Entonces, no es algo fácil para gente que van a denunciar a las instituciones, reflexionar en la noción de institución y decirse que tal vez hay algo que se pueda extraer de eso. Y efectivamente, entonces, cuando nos volcamos a esta noción de institución, nos dijimos que había que reflexionar en la institución como actividad. Primero y antes que nada. Y si hacemos realmente ese esfuerzo, nos damos cuenta de que la actividad o el acto de instituir es algo muy original, que no se puede confundir con otras actividades. Por ejemplo, en francés tienen dos verbos que parecen ser muy cercanos, muy vecinos del verbo instituir. No sé si es el caso en español, pero tienen constituir. Podemos acercar instituyente de constituyente, lo que Casteralis no hace y él encuentra razón. Y hay otro verbo que da lugar también a un sustantivo, que es bastante corriente, que es institucionalizar. Si yo tomo constituir, da constitución o constituyente, y si yo tomo institucionalización, puede dar institucionalización institucionalizada. Pero instituir, la actividad de instituir no es lo mismo. No es ni el acto de constituir, ni el acto de institucionalizar. Y es fácil de entender. Cuando ustedes constituyen, realmente tienen un acto, el de una voluntad soberana. El acto constituyente, por ejemplo, cuando nos imaginamos en las grandes revoluciones del siglo XVIII y siglo XIX, la noción de constitución. Hay una traducción política inmediata que podemos hacer. Y los que constituyen, se dice claramente lo que hacen. Hacen existir algo que previamente no existía. Constituir. Tienen entonces personas en el ámbito de la filosofía política, alguien como Carl Schmitt, por ejemplo, que en los años 30 adherió al nazismo. Es un poco molesto, pero es también un pensador. Y utilizó esta noción de constitución en un sentido muy fuerte. Para él es una creación absoluta. Y de hecho dice, es el análogo de la creación. El legislador omnipotente se parece a Dios, porque constituye. Va a constituir entonces, dando una constitución a un país, lo constituye como tal. Ese es el sentido fuerte. Constitución. El segundo sentido es el de institucionalizar. El de institucionalización. Pero ustedes saben que, si interrogamos el uso que se hace de este término, podemos entender que institucionalizar quiere decir reconocer algo que ya existe. Quiere decir que lo vamos a oficializar, existe, a veces existe hace mucho tiempo y lo vamos a oficializar. Le vamos a dar una forma de reconocimiento. Entonces se institucionaliza y no es lo mismo que constituir. Y de hecho es para llevarlos a esta idea de que la institución no es ni uno ni otro. Yo diría esquemáticamente que constituir es hacer existir algo que nunca existió previamente. Por lo tanto es crear algo enteramente nuevo. Institucionalista, exactamente lo contrario. Consagrar lo que existe ya hace mucho tiempo. Y instituir es otra cosa. Porque es hacer existir algo nuevo a partir de lo que ya existe. Es decir, a partir de lo antiguo. Y eso es lo que hace justamente la singularidad destacable de esta dimensión de la actividad instituyente. No son creadores en el sentido de un legislador omnipotente, pero tampoco son alguien que solamente oficialice lo que existe bajo forma de costumbre, por ejemplo. Esto es para introducirlos al final de mi conferencia, que es esta idea de praxis instituyente. Esta idea de praxis instituyente. Todas las praxis instituyentes no son prácticas de lo común, pero nosotros pensamos que las prácticas de lo común son praxis instituyentes. Lo decimos, de hecho, de manera bastante directa, porque pensamos que las prácticas emancipatorias están en las condiciones que son las nuestras hoy día, necesariamente prácticas instituyentes. Pero para ampliar aún más, voy ampliando cada vez más, yo diría que las praxis instituyentes, cuando son praxis de lo común, son actividades que son conscientes y que pueden producir una nueva institución, que puede hacer nacer una nueva institución. Hoy en día, en el mundo, hay nuevas instituciones que están siendo creadas, actividades instituyentes, puede ser una cooperativa, como la que pude visitar en Argentina, por ejemplo, cooperativa de personas que trabajan recogiendo los cartones en la calle, es una institución. La creación de una institución, de una cooperativa, es la creación de una institución, y compete en actividad propiamente instituyente. Pero también se puede tratar de algo mucho más modesto, y no porque sea modesto va a ser menos importante. Porque instituir también puede querer decir, no necesariamente crear una nueva institución, sino trabajar en modificar o en transformar lo que está instituido. transformar las instituciones existentes. Y ustedes pueden transformarlas en distintas direcciones. Pero si tratan de transformarlas según la lógica de lo común, tienen una práctica instituyente, una praxis instituyente, que es una práctica de lo común. Y esto para indicarles que no es todo o nada. Nuestro procedimiento, en ningún caso, es poner a los individuos frente a una alternativa brutal, que sería el todo o el nada. O es el invento inmediato de algo nuevo, la invención inmediata de algo nuevo, o algo que no vale la pena. No. Yo creo que es bastante importante entender esto. Las prácticas instituyentes a menudo son prácticas que alteran o transforman lo ya instituido. Y esa es la razón por la cual yo cité, a lo mejor no di el nombre, pero a un psiquiatra que es uno de nuestros amigos, un joven psiquiatra francés, que utilizó y me dijo, praxis instituyente está bien, pero ¿por qué el singular? Entonces, lo primero que hay que hacer es pluralizar. En vez de decir, la praxis instituyentes, mejor sería que hablaran de las praxis instituyentes, porque son muy diversas. Y la segunda observación que me hizo, es una observación que encuentro más importante aún, a menudo ustedes hablan de prácticas alternativas, pero cuando hablan de prácticas alternativas, están poniendo el cuchillo a la garganta de las personas, porque es muy ambicioso. Si la práctica no es inmediatamente alternativa, entonces en ese momento no vale la pena de aplicar, y es terrible. En realidad, las prácticas de lo común son prácticas alteradoras. Ven el juego de palabras con respecto al francés. No alternativas, sino que alteradoras, porque transforman lo instituido, y al transformar lo instituido, transforman lo que transforma lo instituido, es decir, lo que se libra a la actividad instituyente. Y esa es una observación que me parece absolutamente fundamental. Las prácticas de lo común son prácticas instituyentes que son alteradoras, porque si no, hacen llegar el peso de la elaboración de una alternativa global al neoliberalismo sobre las espaldas de los que se dedican a actividades que son muy modestas, pero al mismo tiempo muy significativas y muy importantes. Bueno, considero que en lo esencial esto es lo que nos permitió desembocar en esta idea de praxis instituyente, que voy a poner entonces en plural, y que esencialmente se trata de prácticas de alteración, es decir, transformación del instituido. Esto es lo que entendemos por práctica de lo común, recordando que por común entendemos la exigencia del autogobierno, es decir, la exigencia de la democracia tomada en su significación más fuerte. Las prácticas instituyentes de lo común son prácticas que buscan transformar lo instituido en un sentido que es siempre el de la lógica del autogobierno. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente. Ahora le damos la... ¿Pasó a Alejandro? Sí. Bueno, lo que van a escuchar de mí son palabras muy breves, puesto que creo que el interés mayor de todos quienes están aquí es poder dialogar rápidamente con el profesor Dardo. Y para empezar de ese modo, entonces, mi breve intervención, solo quiero felicitar esta presentación magistral, que no es una presentación que haya que felicitar por el dominio... ...que hace el profesor de la temática de abordar, sino que yo diría también que hay que felicitar por la apuesta... ...en una verbalización sobre la que podríamos llamar, o podríamos llamar, una metodología de trabajo. Hay, en todo cuanto ha dicho el profesor Dardo, en esta cacibora de exposición, verdaderamente creo yo un ejercicio ejemplar de una exposición de cómo metodológicamente se arriba, se puede llegar a establecer un objeto de investigación, en este caso, sobre el tema relativo a las sociedades neoliberales. Y cuando hablo acerca de esta fase, o de este dominio metodológico, me refiero en el primer minuto a lo que ha hecho el propio profesor Dardo al dividir su presentación en tres tiempos. Ahora han notado ustedes, entonces, que ese modo en el primer tiempo iba dirigido a una extensión de conceptos, esos conceptos eran el concepto de resistencia y la relación que esta resistencia guarda con las instituciones. Y cuando fue este el momento de diferenciar, o de poner en tensión la resistencia con las instituciones, introdujo al profesor el concepto de práctica de lo común y las prácticas de resistencia para poder pensar entonces esta relación. Ese fue el primer tiempo de la conferencia, y un poco breve, podríamos decir, pero que insisto, ya es una buena presentación de la forma en que los lectores eventuales podemos ingresar a la gran parte de las obras escritas por el profesor Dardo. El segundo tiempo, como ustedes recordarán, estuvo orientado también a darnos una revisión casi genealógica por los momentos que ha tenido el pensamiento sociológico francés, hemos escuchado hablar acerca de Marcel Mosse, de toda la tradición turgeniana de la sociología francesa, para en ese momento mencionarnos acerca de la ausencia que va a haber en este momento sociológico francés en todo lo que concierne a la crítica de las instituciones. El profesor Barbó nos mencionaba que se pensaba en las instituciones como un hecho dado, como un hecho consumado, no había una crítica referida a ellas, las instituciones están allí, y más bien de lo que se trataba con esta idea de que es la institución la que comanda, se trataba más bien de poner en tensión el miedo al antiguo régimen como mencionado y profesor y el miedo a la economía, de esta manera que lo que se analizaba, sobre las creencias, lo que se vuelve instituido por las instituciones, para finalmente hacernos ver de que una visión distinta en la que se conforma saliendo de este momento de la sociología francesa del comienzo del siglo XX, con las intangraciones de Michel Poucault, que emerge como el faro, como se decía así, como la referencia principal de lo que refiere a esta crítica relativa a las instituciones y de esta praxis que el profesor Barbó nos mencionaba como una creación de resistencia frente a lo instituido, cuando diferenciaban entre el participio pasado y el participio antiguo. Y nos decía entonces que para reflexionar sobre esta cuestión de las instituciones podríamos discernir o diferenciar tres programas críticos que mencionaba el profesor. Este primer programa crítico que debió llamar el programa crítico utilitarista, al cual nos hacía ver la gran pregunta es ¿a qué sirven las instituciones? Luego nos habló de un segundo programa crítico, que se debió llamar el programa crítico democrático, sobre el cual nos disobartan, donde lo central, entonces decía el profesor, era concentrarse en la crítica de las instituciones como aparatos de poder, como aparatos de dominación sobre los individuos. Y finalmente habló de este programa crítico en el plano, vamos a decir así, como incluso mencionó, individualista, de opresión a la autonomía de los individuos. Y luego nos mencionó, como ya decía yo, que se iba a adentrar en esta crítica democrática, donde surgen todas estas ideas que trabaja Castoriadez en distintas obras, y nos habló también acerca de Jusco. En el momento entonces de hablarnos de Castoriadez, surgió para mí quizás el momento más interesante de la tensión entre la resistencia y las instituciones, al hablarnos de esta diferencia entre el imaginario indifluyente como un imaginario anónimo, que no está centrado en una persona libiodizada, que es común, y luego esta praxis consciente, esta actividad consciente, que posee un objetivo, que está centrado en esta praxis, poniendo como ejemplo algo que me es muy cercano, que es individualmente el psicoanálisis. Lo que eso sí surgía a mí cuando escuchaba un poco esta exposición del profesor de Arroyo, era fundamentalmente lo que podría uno pensar que se deriva de esta relación entre la resistencia y la institución, porque la resistencia de las instituciones se la dirigen los individuos, y la resistencia de las instituciones se la dirigen los sujetos. Entonces, si ponemos del lado de la resistencia al sujeto, a los individuos, y del lado de las instituciones, a lo instituido, y al sistema neoliberal, por decirlo de algún modo, a mí me gustaría mucho escuchar de parte del profesor cuál sería la forma de poder pensar o de establecer una teoría, una acción de resistencia, que implicar una teoría sobre el neosujeto. Hablamos acerca del neoliberalismo como una figura, vamos a decir así, que no es una etología, sino que es la praxis que conforma lo constituido, como un modelo, pero habría que pensar en esa figura del neosujeto. ¿Qué articulación es la que se debe establecer? ¿Cómo pensar esa articulación conduciéndola a una práctica de resistencia, pensando en una teoría del neosujeto? Y si esa teoría del neosujeto es posible, ¿cuál sería su forma? ¿Cuál sería su lineamiento? ¿Cuál sería su porvenir? ¿Cuál es la relación de esa teoría del neosujeto y el contexto que nos toca vivir? Solo eso, para que pueda y lo veamos con ustedes. Solo voy a apuntes. Me parece que lo planteo por pie. Más de acuerdo, hay varias preguntas que son de actualidad, no solamente de relevancia, sino de urgencia. Hay una comunidad de pensadores, no necesariamente, que todos piensan igual. Creo que hace ya un par de décadas se han empezado a preguntar por la comunidad, por lo que no. Y me parece que efectivamente una de las críticas que se le hace al concepto de comunidad es lo que implica o lo que podría detener de tendencia totalizante. Nancy, por ejemplo, o Osito, son autores que combaten cualquier tipo de idea con respecto a la metafísica, a una evolución metafísica de la comunidad. Pero no es la única forma. Creo que acá nos encontramos con un tratamiento que justamente también con otra metafísica ni siquiera una metafísica de la presencia como Nancy. Y que justamente lo que expuso el profesor Garibó creo que es el meollo de la zona. Volver a la práctica, volver a la vida. Hacer que el humano vuelva a ser humano. Esta idea de instituir cosas de que la resistencia pueda ser contra la institución me parece que es vital volver a pensar. Efectivamente, muchas veces se entiende que son la institución las culpables de todos y que no hay sino pensar que la resistencia es ir en contra de la institución. Después de las revoluciones siempre vienen las revoluciones. Y las instituciones que han venido después de las instituciones la verdad no ha sido una cosa. pensar no en la reforma a la ilusión sino que pensar en cómo podemos hacer la ilusión me parece que es de urgencia. Sobre todo en el sentido de la falta y la poca imaginación que tenemos de pensar que lo que hay hoy puede ser que puede ser que puede ser que puede ser no se trata de incapacidad pero si se trata de ciertas condiciones de posibilidad imposibilitas que aparezcan nuevos lenguajes aparezcan nuevas imaginaciones. Me parece que fórmulas como el PRI-Mexicano el PRI-Mexicano del Partido Revolucionario Institucional justamente es lo que hay que evitar. no podemos pensar que podemos tener revolución permanente pero si podemos pensar que justamente lo que nos invita a pensar en el presidente como el profesor Tartó es cómo quisiéramos vivir. Cómo podemos buscar formas de vida que de alguna u otra manera instituyan una nueva forma de vida. En ese sentido me parece que he dado un cierta clave con respecto a la consciencia pero yo respetaría un comentario que la praxis instituyente no es propiedad de nadie no es propiedad de los estados no es propiedad de los de motivos de aquel que ha cultivado la forma la práxis instituyente que puede ser instituida por quien quiera pensar su forma de vida. Es decir yo lo diría así y aquí una consulta una pregunta también para el profesor de la profesor me parece que lo que dice el comité invisible con respecto a la posibilidad de instituir la institución va por el mismo camino destruir una institución sin ello no se trata de ir en contra del curso sino que restarle monopolio a su acción es decir que el conocimiento no se produce en la universidad no tiene por qué producirse en la universidad puede ser una forma que pueden hacer cosas en ese sentido vuelvo a plantear lo mío no es propiedad de nadie en ese sentido me quedo con el ímpetu del planteamiento con respecto al énfasis en la imaginación hay una urgencia una urgencia de crear lenguaje de crear praxis constituyente y eso es una propiedad muchas gracias profesor yo quería solo tomar la palabra dos minutos porque había una cosa que había olvidado que no iba a pasar para ver qué puede decir profesor la voz sobre eso y eso en relación a la última expresión de la exposición que ha realizado esta noche cuando nos hablaba acerca de que usted creía firmemente la autonomía de los individuos y esa autonomía de los individuos estaba también vinculada al ejercicio real de la democracia entonces la pregunta que quería plantearle respecto a eso es cómo debemos entender una aseveración de esas características cuando en realidad observamos que la dimensión democrática del mundo se encuentra ocupada por el ejercicio de esta razón neoliberal que no es una ideología sino que es una praxis que puede tomar también la dimensión de gobierno y cuando toma esa dimensión de gobierno esta razón neoliberal en que se convierte entonces la democracia y la autonomía de los individuos entonces hay que hacer ciertas decisiones respecto de la libertad de la dominación es decir qué es hoy o qué pasa a constituir hoy este concepto esa expresión esa palabra que vamos a llamar democracia cómo la democracia puede hoy expresar prácticas de autonomía cuando ella misma se encuentra amenazada a su horizonte porque vamos a llamar la razón y la liberada abrimos la palabra y en la medida que vamos a llamar la primera de consulta pues no sé si quiere a lo que hemos estado diciendo pero abriría la palabra para que justamente pueda dialogar con el profesor Pablo le pediría así que déjame el micrófono porque para la traducción sin entrar ¿vale? gracias gracias Yo junto a otra persona que hemos sido lectores del libro común, un libro que es psicotérico, por lo cual es difícil de centrarse en elegirlo, elegir un tema u otro por más grande. Me gustaría comentar el tema de nosotros como grupo colectivo de lectura, fue uno de los más interesantes, entre otros, ¿no? Es el tema de la diferenciación entre lo común o principio y el tema de lo que es común, que es una gran discusión, un gran discusión y discusión, que está en aquello que, de alguna forma, me he mostrado en la práctica de lo común, por ejemplo, aquí en SEM de Madrid. Entonces, esa dimensión nos ha parecido muy relevante, que justamente extrae el concepto y la raza común de la vinculación con objetos, ¿no? Y atravesarlo como un criterio, un concepto más atractivo, de mayor capacidad de aplicación y la vinculación dinámica en el mundo. Y en ese sentido, también me gustaría... Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en algo que hemos llamado la pedagogía del mundo, es decir, cómo construir pasos pedagógicos de aprendizaje basados en las interacciones entre iguales y diferentes, que a través de la instracción, de la práctica de la interacción, del intercambio, cultural, cultural, producen comunes, que son, a su vez, esas producciones comunes son la creación de algo nuevo, que es exactamente el lugar del aprendizaje. Y, por ejemplo, no quiero seguir más por eso, por cuanto es importante, pero lo que quería plantear es, dada esta capacidad de lo común, como un concepto ampliable y generalizable a muchos ámbitos, por ejemplo, podríamos pensar que una ciencia de lo común es diferente a una ciencia universal, por ejemplo. Sabemos que la ciencia, por definición, define su ámbito, su labor, su tarea, su praxis, en la construcción de reglas generales, aplicables en todos los casos y en todas las cuestiones. Pero es justamente lo común, las diferentes formas de imaginarnos, en lo común, lo común se diferencia entre los partimalismos y se diferencia entre los universalismos. Es decir, es una conquisición, una capacidad, una situación justamente que no es un universal parcial, o es un universal mediocre, o es un universal más o menos, sino que es otra forma de entender el mundo social, el mundo físico, el mundo psicológico, el mundo del inconsciente, lo que queramos aplicar. Entonces, la pregunta es, ¿sería posible empezar a trabajar desarrollos del concepto de lo común que tienen que ver con ese tipo de cosas? Por ejemplo, la posibilidad de crear una ciencia de lo común. Y lo otro, y termino aquí, lo otro que es, y lo que es relevante de los políticos, lo común como un concepto diferente a lo que hemos hecho. Es decir, lo común, lo que permite es la existencia de las particularidades, sin un gesto hegemónico de dominio sobre las particularidades. Entonces, lo común como práctica política es justamente el reconocimiento simultáneo, sincronico, de las diferencias, y de aquello que puede permitir que esas diferencias se comuniquen. Eso. Te digo. Hola, buenas tardes. Bueno, seré breve. En la charla anterior, el doctor Dardot dijo que para que se desarrolle una práctica de lo común, hay dos condiciones, una, el deseo, y otra, liberar el tiempo, algo así. En esa relación, ¿qué opinaba usted sobre la integración de los discursos propios de la infancia y la construcción de los comunes? Gracias. 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 la naturaleza de estos bienes. Los juristas, por ejemplo, en Italia, que han elaborado la noción de bien común, son juristas que han entendido por común lo mismo que universal. Entonces, bienes comunes para ellos son bienes universales. Pero cuando hablan de bienes universales, generalmente dan ejemplos. Dan el ejemplo del agua, dan el ejemplo de la información, o el ejemplo del conocimiento. En general, no van muy lejos cuando tienen conciencia de que la lista es larga. Y sobre todo, que la lista en sí misma no está muy definida. Es decir, tienen personas que son llevadas a poner en la lista de los bienes comunes cosas que otros no consideran como siendo bienes comunes. Ahí me estoy limitando a cosas que no crean problema. El agua, el alimento, el conocimiento. Pero desde que empujamos un poco más allá la reflexión y nos preguntamos qué es lo que tiene que ser reconocido como siendo un bien común, esa es la pregunta justamente que plantea esta identificación. Podemos decir que el problema es la identificación de los bienes comunes. Podemos siempre hablar de esto, pero si ustedes hacen la pregunta de la identificación, se dan cuenta que la identificación de los bienes comunes exige una condición, que es política en el sentido más profundo de la palabra. La identificación de los bienes comunes efectivamente puede hacerse de dos maneras, esquemáticamente hablando. La primera es confiar a expertos separados de la sociedad el cuidado justamente en elaborar esta definición. Tienen personas que van a decir el conocimiento común porque van a dar ciertas razones, lo mismo para otros con respecto al agua, etc. Pero en general a menudo van a ser llevados a introducir particularidades. Por ejemplo, van a decir no es el agua sino el agua potable. ¿Por qué? Porque hay un derecho de la persona humana al agua potable. El procedimiento que hacen muchos juristas en Italia, especialistas en el Código Civil, es poner en relación los bienes comunes con necesidades fundamentales de la persona y con el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. Porque es universal, concierne absolutamente a todo el mundo. Pero si ustedes consideran que no es un asunto de expertos, si consideran más bien que la definición de los bienes universales o su identificación tiene que ser confiada porque es universal a la mayor cantidad, entonces llegan y chocan con una dificultad, que es simplemente la de la reorganización de la sociedad. La sociedad tiene que ser reorganizada de una cierta manera, es decir, reinstituida. Estaría casi tentado decir eso. Reinstituida de manera tal de que sea la sociedad misma a la que identifique los bienes que tienen que ser reconocidos por ella como comunes. Porque es la sociedad la que tiene que definir las necesidades fundamentales que precisamente son aquellos de las personas que son miembros y que la componen. En ese momento, entonces, no hay que oponer lo común con los bienes comunes. Hay que preguntarse más bien cuál es la condición de la identificación de los bienes comunes. Y si respondemos que la identificación de los bienes comunes compete a toda la sociedad, entonces caemos en qué? En la exigencia de la democracia. Yo dije al final muy rápidamente y sin duda muy rápidamente que para nosotros lo común en singular era el principio de la democracia. Castoraldi dijo cuando hablaba de la democracia la reinstitución de la sociedad. La definición que da de lo que es una revolución ciertamente no es la conquista del poder. Como por ejemplo, tenía horror del leninismo, por ejemplo. Sino que la verdadera revolución era la reinstitución explícita de la sociedad por la sociedad misma. Lo que llama la autoinstitución de la sociedad. Es una forma de responder a la pregunta que me hace. No se opone entonces lo común al bien común. Se considera más bien que si tomamos seriamente el sentido de la definición, la condición de esta identificación es la reinstitución de la sociedad. Entonces realmente no es una oposición lo que hay que hacer cuando se examina la relación entre estas dos cosas. Con respecto al segundo aspecto de la pregunta, no creo que pueda haber una ciencia de lo común. Lo digo de manera muy clara porque, bueno, todo depende del sentido que le demos al término ciencia. Pero si consideramos que las ciencias, tal como han sido constituidas en la historia de la humanidad, obedecen a reglas técnicas que son bastante precisas, en general distintas según los campos disciplinarios, en ese momento no veo de qué manera podríamos contemplar una ciencia de lo común. Hay alguien que mencioné que se llamaba Aristóteles, que hablando de lo que es más común, dijo es lo más vacío también. No hay mucho que decir entonces. Por ejemplo, todo el mundo se sorprende porque cuando hablamos de Aristóteles, hablamos de alguien que pasa por el padre de la metafísica, la ciencia del ser como ser. ¿Qué es lo que es? Eso es algo general. Y él dice es vacío. Lo más general, lo más común en el sentido de lo más general es perfectamente vacío. Entonces no es objeto de ciencia, no hay nada que decir. Pero hay prácticas, prácticas políticas que competen justamente en esta lógica de lo común, pero que no son ni ciencias ni ramas particulares de la ciencia. No podemos decir que haya que haber una ciencia de lo común para practicar lo común. Eso me parece... No, voy a tomar un ejemplo. En un día triste de Brasil en este momento, para Brasil en este momento porque la amenaza y el peligro son terribles. Yo me acuerdo de haber sabido por amigos brasileros hace un año atrás, ya hace dos veces que he ido, supe que existían prácticas de lo común que muchas veces eran desconocidas y que eran por personas muy humildes, socialmente muy humildes. No eran expertos, no eran personas que tuvieran posesión de la ciencia, cualquier ciencia. Son personas que tenían muy poca educación. Y el ejemplo que me dieron es aquel de las mujeres que se reunían en cooperativas, el Babassu al noreste brasilero. Son mujeres que construyen objetos a partir de lo que se puede encontrar, por ejemplo, en las plantaciones de coco. Son prácticas de lo común. No hay necesidad de una expertise. Hay un know-how que se transmitió de generación en generación, pero son personas que efectúan esta tarea de manera bastante natural. Pero hay un gesto de institución, porque hubo que instituir reglas. Son reglas de uso común. Son reglas que preceden a la fabricación de los objetos mismos, al compartir de los objetos mismos. Podríamos multiplicar ejemplos en este sentido con respecto a la gestión del agua, por ejemplo. El Nápoles, por ejemplo, es una remunicipalización de la gestión del agua. En Cochabamba, en Bolivia, en el 2003, siempre está este tema de la remunicipalización del agua que surge en todas las luchas que toman como desafío el agua. Pero una vez más, los expertos tienen su lugar, sin duda, pero no pueden reemplazar a los simples ciudadanos. Las prácticas de lo común se dirigen a todo el mundo, y no únicamente a los expertos. En Nápoles, por ejemplo, fundaron una sociedad que se llama Agua Benecomune. ¿Qué nombre? El agua bien común. Es el título mismo de esta institución. Es una creación de una nueva institución a partir de un acto que fue ejecutado por una nueva municipalidad. Recuerden ustedes, tal vez hablamos, pero el 2011, con Berlusconi, hubo un referendo sobre el tema del agua y hubo 27 millones de italianos que votaron para que el agua no fuera privatizada y fuera considerada como un bien común, justamente. Pero la estructura que fue colocada a nivel de la municipalidad en Nápoles no es una estructura de expertos, es una estructura donde hay trabajadores de la municipalidad, empleados de la municipalidad, hay expertos también del agua, ciertamente, asociaciones de protección del medio ambiente, y simples ciudadanos. Me parece que es así como hay que plantear el tema. Pero ven ustedes que volvemos a caer en las prácticas de lo común, no de la ciencia de lo común, sino de las prácticas de lo común. No sé si respondo a su pregunta con esto, pero en ese sentido me parece que las cosas tienen que poder desarrollarse. Efectivamente no tiene nada que ver con la hegemonía. Tiene toda la razón, no hay dominación, no hay hegemonía. Porque supone la igualdad, ¿cómo podríamos decirlo? La igualdad en la actividad de participar. Lo común es eso, está fundado en la coparticipación y una participación deliberada, el autogobierno de lo que les hablé anteriormente. Entonces esto no introduce una dominación de expertos, por el contrario, el hecho de que sea algo que procede de la lógica de lo común excluye el monopolio de los expertos. No hay que prohibirle a los expertos que tengan un lugar, tienen todo su lugar, pero tienen únicamente su lugar y no una función que consistiría en sustituir el debate colectivo. Entonces me parece que es bastante decisivo. La segunda pregunta, muy rápidamente tengo que reconocer una precisión, la integración de los discursos propios a la infancia, ¿discursos de los niños o sobre la infancia? ¿Sobre su propia educación? ¿Sobre su sentir en una relación ascendente con esta dominación, por decir, adultos? Sí, entiendo. Pero, a ver, no hay ciencia de lo común, pero yo estaría tentado de decir que en cierta medida tiene que haber una pedagogía de lo común, y que esta pedagogía de lo común, evidentemente no puede ser llevada por profesores que hablarían en situación de total exterioridad a otras personas que estarían desprovistas de conocimiento. La idea sobre la cual la pedagogía estaría fundada en una superioridad de los que tienen la mente llena de conocimiento y habría que ponerlo en aquellos que no tienen conocimiento, entonces una idea que remonta a mucho tiempo atrás y que me parece completamente, hoy en día, no pertinente, e incluso peligrosa. Entonces, si quiere decir que hay una coparticipación de los niños en la elaboración de su conocimiento, sí, una pedagogía de lo común supone eso, que no es una forma de imposición que viene del exterior, sobre todo no de arriba. En ese sentido, sí, es una pedagogía. Hay personas que han reflexionado mucho en esto y en Francia hay un psicoanalista que falleció en el 2014 que se llamaba Jean Horry, uno de los fundadores, con François Tostoyez, el catalán del que les hablé, el fundador o el iniciador de la psicoterapia institucional. Su hermano se llamaba, se llama, me parece, no sé si se murió o no, no sé, se llamaba Fernan Horry, es un especialista de la pedagogía. Y lo que es muy interesante es que el psicoanalista y el pedagogo existen muchas afinidades, incluso hay un mismo procedimiento. Jean Horry insistía sobre el hecho que el paciente tenía que participar al mismo nivel, entonces, que la persona que lo estaba cuidando en el proceso de deliberación. No es el caso, ustedes saben que no es el caso que sucede en los hospitales, el hospital es una institución que funciona con sus propias reglas, y yo debo decir aquí, porque esto me viene a la mente, bueno, yo estuve muy ocupada en Buenos Aires, pero tuve una suerte, y la verdad es que yo creo que esto no lo voy a volver a vivir, no se va a reproducir quizás nunca más en la vida, es que la cadena Encuentro, que es una cadena de televisión, con la radio asociativa que se llama Colifata, organizaron entonces la grabación de un programa de televisión, y para decir las cosas de manera bastante precisa y clara, organizaron esto dos veces en seis horas. Estamos hablando de 12 horas de grabación. Estaba súper cansado, estaba agotado, pero al mismo tiempo estaba extraordinariamente contento con esta experiencia, porque la mesa redonda era una mesa redonda donde habían pacientes del hospital psiquiátrico, un gran hospital, uno de los más grandes de América Latina, no sé, un gran hospital, y también había estudiantes de filosofía, y también habían médicos, y había un filósofo, no voy a decir profesional, pero bueno, su disciplina, y él enseñaba filosofía, y durante dos veces seis horas, conversamos de manera igual sobre la lectura que algunos pacientes tenían de lo común, a partir de la lectura que algunos pacientes hicieron de lo común, durante meses, construyendo fichas para hacer preguntas, elaborar preguntas, y conversamos, sin que yo hiciera ninguna presentación, conversamos durante 12 horas sobre lo común. Bueno, yo creo que esto va a salir en seis meses más, bueno, ustedes saben cómo se edita en televisión, entonces van a reducir, bueno, seguramente lo van a hacer en cuatro veces 20 minutos, pero la experiencia vale la pena, porque yo no sé si es la pedagogía de lo común, no creo que se trate de pedagogía, porque son personas que me han trabajado directamente sobre el texto, pero hay asociaciones que efectivamente, que molestan bastante, porque uno no espera este tipo de cosas, uno no espera necesariamente cuando se produce, puede producir efectos extraordinarios, que son absolutamente positivos, porque no existe o no se aplican reglas técnicas, se deja el debate, la conversación, y si es el caso, se hace una pregunta, esta pregunta, bueno, entonces se responde o no, y haciendo preguntas, uno no tiene ninguna dirección en este debate, en esta conversación, y me parece que esto es algo que tiene relación con la práctica de lo común. Ustedes ven, estoy dando ejemplos súper distintos. Muy bien, una pregunta más. En cuestión de más, en cuestión de más, en cuestión de más. un poco de una manera más crítica, En el sentido de que me vuelvo a preguntar respecto de lo común, como un adjetivo pericentivo a algo que, creo yo, desaparece, yo creo que es una negrosa. Lo más que dice, parece, se pone detrás de un cierto sexo político en el cual hablamos de la conciencia y hablamos de liberación como patrón de la izquierda. Fue una verdad absoluta, en el mismo sentido de los vídeos que me hablaba durante años respecto de la ciencia. Yo digo que finalmente lo común, uno sabía como rescatarlo. En la realidad política, lo común también nos ha llevado a esta ola extrema derechista, no solo latinoamericana, sino que en el momento. Donde muchas veces también podemos pensar que hoy existía lo común, quienes tenemos sujetos para no hablar de la alcance, viene a ser sujetos individualizados, no los sujetos productivos. Donde lo común, precisamente, debe ser el determinamiento. Donde lo común no pasa solo por la izquierda, sino que también lo común pasa por la derecha. Donde creo que incluso la derecha se debe respetar a los suficientes. A salir a llevarlo a la praxis. Mucho importante a nosotros. Creo que entiende nuestro valorario más de lo que nosotros creemos. Donde, precisamente, eso permite prácticas que se sostenen. Precisamente por eso se toma los prácticos. Porque, precisamente, hay que poner este imperativo de participio presente respecto de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las transformaciones? ¿Qué hacen los estudiantes? ¿Cuáles son estas movilizaciones? Ahí nos ha quedado muy atrás con los científicos. Pero, cuando teníamos encerrado lo social, y no había otra práctica. Esto es el ejemplo que ha entrado bastante con la prehistoria. Y, de repente, podríamos estar como un movimiento común. Analizado desde la perspectiva de la granidad general. Del movimiento. Cuando hablábamos de movimientos. Cuando hablábamos de movimientos. Pero si usted, cuando nos dijera que todo organismo se atrae y se repele. No es parecido a la ley de la verdad. Y no es parecido a la ley de la cuántica hoy en día. Dentro de los movimientos también creo que caemos en lo que aparte hoy en día está viendo respecto a los árboles. Cuando pensamos en el electrón. Que se pierde el espacio de los determinados. Y que solo cuando miramos parece que es un punto de los movilados. Es complicado. Claro. ¿Qué pasa? Por favor. Que realmente es un punto de los movilados. Seguramente un punto de los movilados. En tanto de los movilados. Que no sabemos lo que pasa en los medios. Tengo pense que no seіт a todos los movilados. Mentre más se cows hasta movilados, menos a de velocidades. Y parece ser que etc. El instituyente juega lo adecido, porque son contactos a conocer, son contactos a movimientos que no saben sus curiosidades, no saben sus sentidos, donde el instituyente pasa tanto por la acción consciente de nosotros, como izquierda, que queremos conversar a otro lado, pero también la acción consciente de la derecha que moviliza a su otro lado. Y ahí es una respuesta a pensar que lo común tiene que ver con lo político. Este otro tiempo dejaba de pensar que tenía la luz y que estudiaba con los hermanos de la película, y él dejaba de pensarlo a nosotros como los individuos en términos de victimizarlo. Es decir, que ellos tienen ciertos intereses políticos, nosotros tenemos ciertos intereses políticos, y parece ser que en la guerra de los comunes la ha llamado a la fe, por último, en este participo presente. Y donde nosotros quizás no hemos sabido reaccionar respecto de cómo nos ha hecho el mundo, respecto de qué es lo que pasa con los grupos, porque no doy cuenta de que habrá problema de que me sigo, o sea, de que hoy en día los niños no pasan por rescatar la comunidad. Tú me decís acá, te le falta ese poco como de una vecina social de la comunidad, en una situación que ya no es unidad, ella misma va a sacar su voz. Y cuando volvemos a la población, con Andrés Carazza, de haber cargado un hombre en el espíritu, me encuentro con un chico, que lo único que me dicen es que quiere arrancar la población, porque la población está aburrida, que quiere lograr un gran negocio, y quiere salir adelante. Y ahí es lo que nos va a estar con ellos. ¿Qué está constituyendo dentro de los niños? Saben que la verdad que se tiene que ver con un sentido único que nos estábamos nosotros. Pero ¿cómo, mínimo, cómo transformamos pensando en esas instituciones? En un sentido en el que es para nosotros, porque es bastante distinto de los gobiernos socialdemócratas, de las instituciones, en la mayoría, pero el marxismo céntrico en la salida de ellos del gobierno chileno, y también, ¿cómo va a decir que no es la necesidad? Disculpa, con un momento, porque han sido muy contentos. Ayer, ¿cuánto no es la necesidad? Gracias. En el tema hay múltiples aspectos y múltiples interrogaciones, y yo creo que hay que tratar de aislar un poco lo que es esencial, que a mí me parece como esencial. Me parece que la observación que usted hace, o que comenzó a hacer, sobre las prácticas instituyentes del neoliberalismo son bastante acertadas. Porque yo dije, no todas las prácticas instituyentes son prácticas emancipadoras, prácticas de lo común, sino que las prácticas de lo común son prácticas instituyentes, es decir, hay otras, es decir, que hay otras que no son necesariamente emancipadoras. Le di una definición general de la institución, y esa definición general puede perfectamente aplicarse al neoliberalismo. Hay prácticas instituyentes del neoliberalismo, esto es evidente, pero hay prácticas de los emprendedores, tienen un cierto sentido de prácticas instituyentes del neoliberalismo. Esto significa que hay que reflexionar en términos de prácticas opuestas a estas, pero no opuestas de manera estéril, no solamente negativas, prácticas, entonces que tienen otra lógica que la de la empresa. Y usted tiene razón, una vez más, diciendo que para muchas personas, el niño que usted tomó como ejemplo y otro, la empresa constituye casi una especie, entonces, de aparato de salvataje, y una salida posible. Hay personas, y tomo un ejemplo, estoy pensando un poco en Francia, pero aquí es lo mismo, hay personas que presentan el autoemprendimiento como una solución destinada a emancipar a los individuos, porque justamente hablamos de la autonomía de los individuos, vemos que la expresión autonomía de los individuos es una expresión que es ambigua. Y tomo este ejemplo, el ejemplo, entonces, del autoemprendedor, del Airbnb, de los Uber, la uberización, lo que llamamos nosotros la uberización de la sociedad, que es generalmente presentada, entonces, por la gente que tiene que ver con el neoliberalismo, por ejemplo, y como positivo, por ejemplo, Macron tuvo su propia reflexión a propósito de Uber, que puede permitir a personas, entonces, de los suburbios, salir de la situación complicada en la que están. Entonces, presentó estas prácticas como una de las prácticas emancipadoras, es decir, prácticas, entonces, que daban una autonomía a los individuos, una autonomía posible. Entonces, esto hay que tomarlo muy en serio, este tipo de discurso, porque si nosotros no entendemos que la lucha tiene que llevarse a cabo en el terreno de las prácticas, no buscando una conversión intelectual, porque puede ser imposible para algunos, imposible para algunos individuos, pero imposible a nivel de las masas, porque no puede suceder así, es una ilusión, pero no son proyectos ideológicos que están directamente enfrentados de esta manera con su propia lógica, y podríamos decir a los individuos, ustedes pueden elegir lo que les parece mejor. En este terreno me parece, justamente, que el neoliberalismo siempre va a ganar porque no se reduce a una ideología, porque primero y antes que todo es una forma de vida, porque es una lógica de práctica, y por consecuencia nos impone reflexionar en formas de vida alternativas. Estas formas de vida hay que experimentarlas. No podemos decir, hay una mejor manera de vivir, que es la que te estamos proponiendo, yo te voy a decir cuál. No, tenemos que ser capaces de mostrar, porque es la única fuerza de entrenamiento que puede existir, la verdadera fuerza de entrenamiento que puede existir, y de ir contra el neoliberalismo. Tenemos que mostrar que hay prácticas, experimentos, experiencias que constituyen, quizás no una alternativa global, pero en todo caso la base a partir de la cual se puede construir una alternativa. Y yo pienso que esto es bastante fundamental. Entonces, evitemos considerar que desde hace 40 años, entonces hay una pequeña élite que fue convertida a una doctrina que se llama leoniberalismo, porque esta es una manera de representar las cosas que puede simplemente desembocar en un impasse. Entonces, preguntémonos, ¿cuáles son las prácticas positivas que pueden y que tienen que ser, entonces, alentadas y existen? Yo tomé ejemplos y me limité a ciertos países, pero yo les puedo decir que existen en todas partes. Más que una ciencia de lo común, una cartografía de los comunes sería muy útil, porque nos permitiría ver las cosas bastante más claras, y sobre todo nos permitiría contemplar algo que es cruelmente ausente hoy día, que es la coordinación democrática de los comunes. El hecho de que los comunes en vez de... tienen que ver unos con otros, eso ya sería, se rechazan. Yo hablé de CO, hablé de eso anteriormente, pero yo creo que esta especie de intercambio recíproco que implica tiempo, que hace que los comunes aprendan como experiencias unos desde otros, es algo fundamental que hay que favorecer. Y en ese terreno las cosas efectivamente pueden avanzar. No sé si es comparable a la física cuántica o a la física de la relatividad, pero en todo caso lo que sí puedo decir es que para muchos hay una dimensión que es del orden de lo imprevisto, de lo impredecible y lo inesperado. Hay algo que no se puede siquiera preparar. Hay cosas que sí se pueden preparar, por el contrario, que se pueden experimentar, y ahí hay que poner el acento, pero hay otras cosas, afortunadamente nadie es dueño, y suscribo plenamente a lo que dijo mi vecino, es decir, al hecho de que no hay propiedad finalmente. Uno de los conceptos fundamentales de la obra que se llama Común es la inapropiable, pero lo inapropiable no quiere decir lo que nadie puede apropiarse, quiere decir lo que nadie debe apropiarse. Es una dimensión de obligación. Hay personas que argumentan diciendo el agua, por ejemplo, y el aire, sobre todo el aire que respiramos, es algo que es común por naturaleza porque nadie puede ser dueño o encerrarlo en un continente físico, digamos en un contenedor físico, pero no sirve de nada estar seguros tomando ese ejemplo. Porque todo el mundo sabe que la calidad del aire sí puede ser de alguna manera cambiada fácilmente, y vemos la experiencia todos los días. No es el aire como inapropiable por naturaleza, no es algo que por naturaleza sería común, es algo que hay que defender, y esa es la relación justamente entre algunas cosas, algunas realidades y por otro lado la actividad colectiva. Eso es lo que me parece como lo más importante. Por eso siempre insisto en el vínculo vivo entre cosas, realidades, bosques, edificios al interior de las ciudades, plazas, y por otro lado la actividad de uno o varios colectivos. Es esa experiencia la que hay que alentar. Y estoy seguro que a partir del momento en que se haga el esfuerzo de buscar, encontraremos tales experimentaciones. Para nosotros eso es lo más importante. No sé si el término destituir, retomado en la formulación del Comité Invisible, pertenece a un filósofo italiano, de hecho, Giorgio Agonben. Es el filósofo que inspira, de hecho, el Comité Invisible, que inspira a los redactores de otros borradores. Pero destituir yo creo que tiene un equívoco. Hay un equívoco en la noción de destitución. Porque cuando cada uno piensa en destituir, voy a destituir a este individuo, o vamos a destituir colectivamente sus funciones a este individuo, es muy fácil de entender. Pero la destitución en el sentido distinto es una desactivación. Yo retiro a una institución su poder de actuar. No es lo mismo que la destrucción, porque es el sentido exacto que Agonben da a esta noción de destitución. Y, en mi humilde opinión, yo prefiero hablar de institución y de praxis instituyente, más que de práctica de destitución. Porque una vez más, destitución presenta nada más que el lado negativo. Y no es con una alternativa definida en términos negativos que lograremos resistir a las prácticas del neoliberalismo, que a su manera también son prácticas instituyentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!